Introducción. Las espondiloartropatías son un grupo interrelacionado de diversos padecimientos que con frecuencia ocurren en varios miembros de la misma familia. Se asocian a predisposición genética codificada por genes del sistema principal de histocompatibilidad, y clínica y patológicamente se caracterizan por inflamación crónica de diversos tejidos, particularmente la síntesis y otras estructuras del esqueleto axial, articulaciones acroiliacas, articulaciones periféricas de miembros inferiores, piel, tendones, intestino delgado y grueso, cámara anterior del ojo, válvula órtica, etc. Aunque su espectro es mucho más amplio, se incluyen en este grupo los siguientes padecimientos. Espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, artritis de las enfermedades inflamatorias crónicas del intestino y las espondiloartropatías indiferenciadas. Antecedentes. Históricamente, la descripción inicial de la espondilitis anquilosante, del griego espondilos igual vértebra, itis igual inflamación, anquilos igual encorvado, torcido, fusionado, entidad que ha recibido numerosas denominaciones clínicas, espondilitis atrófica, espondilitis anquilopoyética, espondilitis deformante, espondilitis risomiélica, etc., y eponímicas, enfermedad de Marie Strumpel, enfermedad o síndrome de Bechterew, enfermedad de Strumpel-Marie Bechterew, etc., se atribuye a Bernard Connor en Londres en 1695, quien describió un esqueleto encontrado en un cementerio francés que mostraba fusión de vértebras, y costillas, dorsales hasta las articulaciones acroílicas. El concepto de artritis reactiva deriva de las contribuciones iniciales de Oven y otros, término que progresivamente ha venido sustituyendo la denominación de síndrome de Reiter. El término de artritis psoriasica fue utilizado por primera vez por Pierre Bassin en 1860. Se atribuye al Dr. Andrei Kalin de Inglaterra, en 1984, la formalización del término actual de espondiloratropatía, del griego, espondilos igual vértebra, artron igual articulación, patos igual enfermedad, para referirse a este grupo de padecimientos. El término de espondiloartropatía indiferenciada fue sugerido primero por Burns y otros, en 1982, para referirse a los pacientes que no reunían criterios para la espondilitis anquilosante, concepto que con frecuencia se usa de manera indistinta con el de espondiloartritis indiferenciadas. Tres hallazgos adicionales muy relevantes han sido, a. La asociación definitiva de estos padecimientos con la presencia del antígeno de histocompatibilidad HLA, b. 27 en 1973, hallazgo que contribuyó a la consolidación del concepto. El desarrollo de ratas transgénicas, hecho que contribuyó al entendimiento de la patogénesis. c. La disponibilidad reciente de novedosos recursos terapéuticos, específicamente, los antagonistas del factor de necrosis tumoral alfa, TNF alfa, los cuales representan los primeros recursos terapéuticos con potencial para modificar la evolución natural de la enfermedad. Concepto. El primer intento de separar de la artritis reumatoide las enfermedades que ahora se agrupan bajo el grupo de espondiloartropatías barra espondiloartritis se realizó en 1957. No obstante, no fue sino hasta 1974 en que J.M. Moll y otros, basados en el análisis de la literatura publicada hasta entonces y en su experiencia personal, propusieron agrupar bajo el término de espondiartritis de seronegativas diversos padecimientos relacionados entre sí que compartían algunas características clínicas, serológicas y radiológicas, los cuales a su vez eran claramente diferentes de la entonces bien caracterizada artritis reumatoide. El concepto tuvo aceptación generalizada entre los reumatólogos, y con pequeñas modificaciones, a partir de entonces se han usado de manera intercambiable los términos espondiartritis espondiloartritis, espondilartropatías, o espondiloartropatías de manera aislada o con el apelativo de seronegativas, término que progresivamente cayó en desuso. Nomenclatura y Clasificación Durante una reunión de trabajo realizada en Berlín en el año 2002, el grupo de expertos de ASAS, Ankylosin Spondilitis Assessment Working Group, acordó por consenso los padecimientos del grupo espondiloartropatías que se mencionan en el cuadro 29-1. Cabe destacar que en dicha reunión se ratificó seguir utilizando el término de artritis reactiva en lugar de síndrome de Reiter, a la vez que también se acordó utilizar de manera intercambiable los términos de espondiloartropatía o espondiloartritis, denominación que enfatiza el compromiso inflamatorio de estos procesos. Criterios La integración del concepto de las espondiloartropatías ha llevado a la elaboración de varios criterios para la clasificación de estas enfermedades de manera conjunta, mismos que tienen como objetivo fundamental crear homogeneidad o facilitar la comparación entre grupos de pacientes valorados clínicamente o en estudios terapéuticos en diferentes países y poblaciones. De todos los más difundidos son los criterios del European Spondilartropathy Study Group, ESG, conjunto que incluye 10 variables, 9 clínicas y el criterio radiológico, y que requiere como criterios de entrada la presencia de dolor de la columna vertebral de tipo inflamatorio o sinovitis asimétrica, predominantemente de extremidades inferiores, cuadro 29, 2. No obstante, no pueden dejarse de mencionar los criterios para la clasificación de las espondiloartropatías de amor, muy semejantes a los del ESG tanto en su estructura como en su desempeño clínico, y sólo superados por estos últimos por incluir una definición de cada variable, cuadro 29, 3. Cuadro clínico. Aunque las diferentes espondiloartropatías comparten diversas manifestaciones, fundamentalmente el dolor de espalda inflamatorio y la afectación de la movilidad de la columna vertebral que se analizan a continuación, tienen entre sí diferencias genéticas, clínicas, radiológicas, etc., aspectos que si bien serán ampliados en los capítulos correspondientes, se presentan de manera resumida con fines comparativos en el cuadro 29, 4. Dolor de espalda inflamatorio. El dolor de espalda, esto es, de la columna vertebral, tipo inflamatorio es la manifestación clínica más característica e importante de la espondilitis anquilosante y otras espondiloartropatías, manifestación que en realidad representa un complejo sindromático que incluye, entre otras características relevantes. Inicio insidioso, más de 3 meses de duración, presentación por lo general antes de los 40 años, rigidez matutina, ausencia de mejora con el reposo, mejora con el ejercicio, dolor glúteo alternante, etc. Aunque se han publicado dos series de criterios para la clasificación y diagnóstico del dolor de espalda inflamatorio, la baja sensibilidad y especificidad reportada por algunos autores, condujeron a ruduality y otros, a integrar un nuevo conjunto de criterios, autores de un análisis estadístico minucioso de numerosas variables probadas en 213 pacientes menores de 50 años con diversas patologías de la columna vertebral, 101 con espondilitis anquilosante y 112 con dolor de espalda baja tipo mecánico hernia de disco, osteoartrosis, esguince lumbar, lumbalgia, fibromialgia, etc. Seleccionaron las 4 características que se presentan en el cuadro 29-5 para su aplicación como criterios de clasificación del dolor de espalda inflamatorio. Movilidad de la columna vertebral. El órgano blanco de las espondiloartropatías es la columna vertebral, estructura que desde sus etapas más iniciales, y progresivamente, sobre todo en pacientes con enfermedad persistentemente activa, se ve afectada de manera irreversible en la capacidad de sus movimientos por diversos motivos. Inflamación, formación de cindesmófitos, calcificación de ligamentos y anquilosis. Se han publicado numerosas maniobras, cerca de 20, para valorar el compromiso del esqueleto axial en sus diferentes segmentos, desde la columna cervical hasta las articulaciones coxofemorales, la mayor parte de ellas de manera independiente y otras como índices integrados como son el BASMI, del inglés BAT Anquilosin Spondilitis Metrology Index, procedente de la University of BAT del Reino Unido, el cual fue publicado en 1994, y el índice de metrología de la espondilitis anquilosante de Edmonton o Edasmi, del inglés Edmonton Anquilosin Spondilitis Metrology Index, elaborado en la University of Edmonton Canadá, publicado en 2006, instrumentos que no serán ampliados y pueden consultarse en su fuente original, http2.barra barra www.artritisdoctors.org.edasmi.htme. En el cuadro 29, 6, se presentan las maniobras más relevantes para evaluar la movilidad del esqueleto axial en las espondiloartropatías. Autores experimentados recomiendan que antes de tomar una medida definitiva primero se muestre el movimiento que se le pide realizar, sugerir al paciente que practique por lo menos una vez el movimiento solicitado, y tomar como definitiva la mejor medición. Diagnóstico. El diagnóstico de la espondilitis anquilosante y otras espondiloartropatías o espondiloartritis, particularmente cuando no existen alteraciones radiológicas de las articulaciones sacroiliacas o en la etapa clínica preespondilítica, puede retrasarse hasta por 3 a 11 años, situación derivada en parte del hecho de que los criterios de clasificación de Nueva York revisados para la espondilitis anquilosante y otros instrumentos, requieren la presencia de sacroilitis radiológica. Por tanto, y ante la necesidad de contar con instrumentos que permitan al médico realizar el diagnóstico oportuno y temprano de la espondilitis anquilosante axial sin sacroilitis y de las espondiloartropatías axiales indiferenciadas con compromiso predominantemente axial, es decir, sin sacroilitis radiográfica, se ha integrado un conjunto de variables que se mencionan en el cuadro 29, 7, y de las cuales primero se determinó estadísticamente su sensibilidad, especificidad y coeficiente de probabilidad positiva, parámetro que combina en un solo valor la sensibilidad y especificidad de una característica determinada. Así, y partiendo de la premisa de que alrededor de 5% de todos los pacientes con dolor de espalda baja cursan con espondiloartropatía, se integró, para auxiliar y dirigir el diagnóstico de espondilitis anquilosante o espondiloartropatía por médicos generales, el algoritmo que se muestra en la figura 29, 1, el cual ahora se encuentra en estudio para definir su utilidad clínica tanto en la espondilitis anquilosante, como en otras enfermedades del mismo grupo. Más adelante esta información se presenta en otro formato que aparece en la figura 29, 2, esquema que muestra la aplicación individual del coeficiente de probabilidad de 10 de las 13 variables seleccionadas en el abordaje sistemático propuesto, véase pie de la figura para mayor explicación. Resumen y conclusiones. Hoy en día, se dispone de un concepto, clasificación y criterios sólidos para las espondiloartropatías y espondiloartritis, e incluso para el diagnóstico de las espondiloartropatías con compromiso predominantemente de la columna vertebral y sin sacroilitis radiológica. Una vez que el paciente es clasificado o diagnosticado como portador de dolor de espalda inflamatorio, y después como espondiloartropatía o espondiloartritis, es muy deseable definir el padecimiento, es decir, precisar si el paciente cursa con espondilitis anquilosante, incluyendo la espondilitis anquilosante sin cambios evidentes de sacroilitis, artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a enfermedades inflamatorias del intestino o espondiloartropatía indiferenciada, entidades que en su mayor parte se analizan de manera independiente en los siguientes capítulos.